Oye, yo soy así. Los chicos me están preguntando todo el tiempo que hay en mi valija para que pese 40 kilos. ¿Queréis saber lo que hay en mi valija? Ropa, tiene mucha ropa, tiene como 10 cambios por día, tiene como 50 pares de zapatillas, no sé, todo el día está cambiando, así que lo que tiene ahí es ropa. Y cremas, perfumes, cosas para el pelo, y le gusta mucho cuidarse. Una vez me pidió una cosa, tiene que estar dentro de la maleta. Yo vi que le encanta el deporte y le encanta entrenarse mucho, así que para mí tiene pesas. 16 kilos de cilantro porque lo adora, lo necesita para su vida, todos los días lo pide, le encanta, así que bueno, nada, dieta, descubrimos. Ya sé, tiene muchas, pero muchísimas zapatillas. Libros puede ser. No, pero no le tanto. Y ahora está con la compu, a full, pero la junta es así, chichita. Calle de Mariego. Su novia, sí, su novia, tiene a su novia. Bueno, yo tengo entendido que Diego se compró una tablet, pero adentro de esa valija hay una compu de escritorio. Y si dice por ahí que quiere venir al mundial y se va a construir una casa que está llena de ladrillos, su maleta. No sé, dice. Os voy a decir directamente lo que hay en mi valija porque nadie ha acertado. Mi valija, hay lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!